Siempre tenemos una excusa a mano para molestarte y hacer que venga. Pero soy cantada, cantada. Si no encuentran una excusa, pregúntenme y yo. Me la das, porque vos sos creativa. Vos sos creativa. Contame, para reactivar la pasión por la lectura, si es que se ha perdido, ¿se ha perdido con relación a cuando nosotros éramos chicos la lectura hoy? No creo que la situación sea tan tremenda. Siempre ha habido poca gente, menos gente de la que uno espera que sean lectores asiduos. También pasaba cuando yo era más joven de lo que soy ahora. Había grupos de gente que leía mucho y uno andaba a traer a esa gente que leía mucho porque le interesaba a uno también la lectura. Bueno, yo empecé a leer a los cinco años, no te voy a decir cuántos tengo ahora, pero al final han sido como unas varias décadas en las que estoy leyendo. Y por supuesto, tengo interés en la gente que lee. Y me doy cuenta de que los jóvenes leen, por ejemplo, hay muchos jóvenes que leen y que leen poesía. Mirá vos. Leen poesía. Parece que entraran a la lectura por el lado de la poesía. Mirá vos. Cosa que me parece estupenda, por supuesto. Y bueno, ¿y los chicos? ¿Qué es lo que pasa con los chicos? Cuando la gente dice, ¡Ay, los chicos no leen! ¿Cómo te lo puedo explicar? A ver, contámelo. Bueno, te lo voy a explicar con una anécdota. Había una señora. Sí. ¡Ay, me darías una listita de libros para que lea a mi nena, porque la nena no me lee! Entonces yo digo, no tengo ningún inconveniente en darle la listita. Pero primero le pregunto, decime, loca, ¿vos lees? ¡Ah, a mí me encanta la lectura! ¡Ay, cómo me gusta leer! Pero no tengo tiempo, fíjate, no tengo tiempo porque resulta que Cacho viene a almorzar y después yo tengo que ir a almorzar y después la nena y... No tengo tiempo. Bueno, mirá, si vos no lees y Cacho tampoco lee, la nena difícil que lea. No digo que sea ineluctable, no digo que sea matemático. Pero en una casa donde hay libros, donde el papá lee, la mamá lee, en las mesas de luz hay libros, la madre le dice al padre, che, tenés que leer el último libro porque fíjate que es muy bueno, ah sí, pero pasámelo después. Y el chico se da cuenta de que eso es placentero y que a los padres les gusta. Porque los chicos no aprenden porque si el nene lee, los chicos aprenden porque lo aprenden al papá, no, dice, ¿qué estoy leyendo? Eso es lo importante. Es un problema no de los chicos, sino de los adultos. El ejemplo es lo mejor que puede pasar. Porque eso de nene venía a leer que te toca la media hora de lectura es como un castigo. Claro. No, hoy tengo que dejar de jugar a la pelota para ir a leer. Es horroroso. Por la play, porque hoy la pelota está medio de modé, ¿no? Bueno, tengo que dejar la play para ir a leer. No, ufa, eso es castigo. Es un castigo. Ahora, incide en nosotros como sociedad, ¿no? Porque, obviamente, que escuchamos permanentemente esto de apuntalar a la cultura. Puse que el otro día estaba leyendo lo que se invierte en este gobierno en educación y yo creo que es el presupuesto más alto de los últimos 30 años. Ahora no se nota. Pero, ¿qué se va a notar? Al contrario, yo estaba esperando que vos me dijeras que es lo más bajo que ha habido en toda nuestra historia. Yo me quedé sorprendidísimo. Pero si no saben, pero si los chicos no saben nada. Totalmente. Porque, además, cada vez se manejan con menor cantidad de vocablos. Claro, bueno, eso es más o menos relativo. Yo creo que ha cambiado la manera de... ¿Sí? Sí. A mí me parece... ¿Ha incidido el mensajito, por ejemplo? Claro, claro, porque fíjate que el otro día comentaban... El TKM, que te quiero mucho. Sí, sí. El otro día comentaban en Buenos Aires acerca de este asunto del mensajito. Y decían que, bueno, ya sabemos todo, el lenguaje es una cosa que vive y que se renueva y que cambia y que retrocede y que, bueno, pasa de todo, como con cualquier ser vivo. Y ellos comentaban que, por ejemplo, las cartas de Sarmiento estaban todas llenas de ese tipo de abreviaturas. Y yo ponía porque, sino que él ponía cruz y una Q. Igual que ahora. Igual que ahora. Bueno, eso no tiene tanta importancia. El idioma va a cambiar, el lenguaje va a cambiar. Y a mí me parece muy bien que cambie. Y la forma de acceder a los libros, estos de, a través de internet, y que vos podés bajar. Es estupendo. Y demás, ¿sí? Es claro, es estupendo, porque vos bajás los libros, gratarola, viejo. Sí, claro, eso sí. No tenías que pagar 90 pesos, que es más barato ahora. Te quedaste corta. Y está pirateado, está pirateado, estamos de acuerdo. Pero yo no me opongo a que pirateen mis libros. Mis libros también están pirateados. Y son fáciles de leer, ¿verdad? Chic, chic, lo bajan y listo. A mí me parece estupendo eso. Yo también tengo una, con la editorial, tengo un contrato por el cual me pagan por esos libros que salen ahí. Bueno, por ahí cobro. Y por los otros no cobro un solo centavo, pero están ahí. Están ahí, el que quiera puede leerlo sin tener que pagar un centavo. Me parece estupendo. Me parece muy bien. Y además, teniendo la, para usar la computadora tenés que saber leer y escribir. Sí, claro. Entonces, bueno, necesitas cierto entrenamiento al que llegas a través de la computadora, a través de lo que sea. Pero está bien, lo que hay que lograr es el placer de la lectura. Cosa que decía Borges desde hace ya mucho tiempo y Borges sabía lo que decía. No hay que enseñar literatura. Hay que enseñar el placer de leer. Y hace poco, leyendo Humberto Eco, yo me encuentro con una cosa muy, muy deliciosa de él. Porque Humberto Eco es maravilloso. Sus novelas son imbancables. Pero bueno, pero cuando él escribe ensayos o conferencias es maravilloso. Y él decía que cuando él era chico era un gran lector y que tenía un amigo con el cual competían. A ver, ¿quién leía libros más serios y más importantes? Y entonces él confiesa. Pero a mí lo que me gustaba eran Los Tres Mosqueteros. Bueno, me parece una hermosa entrada a la literatura. La aventura, la magia, la cosa extraordinaria. Oye, el equivalente sería la Rowling con Harry Potter por la magia. Pero sí, sí, Harry Potter incluso. Incluso, ¿no? Harry Potter está muy mal escrito. Sí, pero ¿viste cuántos chicos fueron a comprar libros y hacían cola en las librerías? Pero por supuesto, y me parece bien. Entraron por la puerta de Harry Potter bien. Bien, antes Humberto Eco entró por la puerta de Los Tres Mosqueteros. Estupendo. Yo hoy leo a Los Tres Mosqueteros y me parece maravilloso. Totalmente. Bueno, y se puede entrar por esa puerta, por la puerta de la emoción, por la puerta de la sorpresa. Se perdió el sentido de aventura que nos daba, ya que aludía a Dumas o a ese tipo de lectura que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Digo, ¿sigue siendo para un chico hoy la magia lo mismo que para nosotros? Sí, pero yo creo que sí, que eso es muy atractivo. Yo me acuerdo cuando empezaron las historietas. La historieta es maravillosa. Esa gente que denuestra las historietas me pareció horrible. Porque no es así. La historieta es muy emocionante. Incluso para quien escribe. Porque en cada cuadrito tiene que pasar algo. Claro. Si no, está frito. Los d'Artagnan, el intervalo, ¿te acordás? El corto malte. Claro. Yo me enamoré totalmente. Aquí no se entere el oro. Pero yo me enamoré del corto malte. ¿Cómo lo te voy a enamorar? La historieta es estupenda. Te da el ritmo de la peripecia. ¿Y qué lee una escritora como vos? Ah, muy interesante su pregunta, Bea. Yo leo de todo. ¿Sabes por qué? Bueno, primero porque tengo una avidez de lectura que es impresionante. Y después porque me acuerdo de Aldous Huxley, que fue uno de los amores de mi vida también. Mira cuántos amores estoy confesando. Se está enterando ahora la cantidad de veces que lo engañaste al golo, ¿no? El golo del marido, ¿no? Terrible la historia. El corto malte, ahora viene Aldous Huxley. Y no vayamos al cine porque ya sé que tenés varios amores galanes. Bueno, Aldous Huxley decía, quien escribe tiene que leer de todo, no solamente literatura. Y tenía mucha razón. Porque todas las otras disciplinas, llamémosles así, abren puertas hacia lo que una va a escribir. Por ejemplo, el lenguaje de la ciencia es un lenguaje poético. Cuando la ciencia te habla de la flecha del tiempo, no te querés morir, es una maravilla. Claro, vos me dirás, bueno, la mineralogía tal vez, pero quién sabe lo que es la ciencia. Que había agarrado a vos un ataque por meterte, no sé si era en la física cuántica. Ah, no, lo sabí, por supuesto. Porque es de todo. Y en la astrofísica. Yo no llego a tanto. La otra vez estaba con el arte funerario en Egipto. Ay, pero maravilloso. Y cuando me vieron con eso, me preguntaron si estaba con una pompa fúnebre. Pero de cualquier manera, no. No, no. Yo también soy de leer. Pero de cualquier manera, digo, incide el ámbito de la lectura para tener esa apertura a la hora de leer. Porque yo les cuento que la señora tiene un lugar en su casa que es mágico, ¿no? Más o menos, en chiquito, es como los jardines de Bomar. Eso es maravilloso, te digo. Sí, bueno, sí, algo así. Pero realmente... Tenés todo al alcance de la mano. Todo, sí. Donde está escribiendo ella, Hacia Cí tiene un libro. Hacia Cí tiene la cafetera. Hacia Cí... Convídame que estoy a dieta una torta que había hecho recién, calentita, espectacular, con limón rallado. Exacto. Espectacular. Que se va, me sale muy rica. Sí. Bueno, pero yo creo que la lectura así, difusa, multilectura, es muy saludable. Ajá. Yo hablo desde el punto de vista de yo que escribo. Sí. Pero de los chicos jóvenes que están tratando de construir su identidad también. Ajá. De los lectores en general. Entrar en otra cosa. Entrar en, por ejemplo, en la paleoantropología. Ajá. Cuando un señor importantísimo te explica que eso del hombre primitivo es mentira, que no es que fueran más inferiores y nosotros somos más superiores. No. Ahí hay algo distinto. Que tenían otra mirada sobre el mundo. Y vos descubrís una mirada sobre el mundo en la que no habías reparado, pero que todavía puede existir. Y decís, ¿cómo? Y eso te despierta un montón de ideas para escribir o para seguir buscando otras cosas. Si vos tenés... ¿Sabés lo que te despierta la aventura? La curiosidad intelectual. Y vas más allá. Es como un vicio. Es como una droga, pero muy bueno. Muy saludable. Para que éste funcione. Siga funcionando. Sí, sí. Y siga funcionando para bien. Y siga funcionando para construir algo que valga la pena. Es una cosa extraordinaria. Seguir leyendo y seguir buscando otros temas, otras disciplinas, otras materias. No sé yo. Uno puede llegar a leer ictiología. Ay, todavía no he leído ictiología. No, yo tampoco. Todavía no me dio por ahí. Vos sabés que... Podríamos un día de esto que te convido. Pero todo eso es maravilloso para quien escribe y para quien lee. Porque quien lee dice, caramba, mirá lo que hay acá en la paleoantropología, lo que te dicen acerca de qué son los testigos. Un testigo es un señor que va y dice, mire, yo vi que el accidente era... Pero cuando te dicen los testigos de 50.000 años antes de Cristo, primero que uno dice 50.000 años antes de Cristo... ¿Cómo me imagino eso? ¿Qué testigos? ¿Qué había, claro? Pero ahora consultamos a los testigos y vos descubrís que los testigos son los restos de madera fosilizada que han quedado bajo la tierra o bajo el agua y que están marcados por la mano de la gente, por la mano de la humanidad. Ya están marcados. Porque ya, no sé si ya éramos personas o si todavía éramos homínidos, pero algo había allí. Era como la herencia que dejaban, ¿no? Ah, algo había allí. El testimonio. Y había quedado. Como yo siempre pienso, ¿te acordás que acá cuando hay un cambio de siglo y demás? Yo me acuerdo esas cartas que se guardaron en el cambio de siglo. Y yo no podía dejar de pensar, ¿quién la va a abrir a esa caja? Qué bueno, ¿eh? ¿Quién la va a encontrar? Qué bueno, ¿eh? Es como aquellos que tiran un mensaje al mar. Hace poco leí una botella al mar, un mensaje. ¿Vos sabés que en la costa de Normandía, hará 20 días atrás, se encontró una carta de una mujer que la había echado a fines del siglo XIX. Apareció la carta. Digo yo, si esto uno lo ve en una película, dice, ¡qué creatividad el guionista! Y esto pasó hace 20 días atrás en una zona de la playa de Normandía. Seguro, y va a seguir pasando, va a seguir pasando porque esas cartas que se guardan para los siglos que vienen, vos pensá que nosotros no somos el pináculo, ¿eh? No. No. Allá empezamos con los hijos de Lucy, yendo hacia el norte, todos ellos que barrieron con los que ya estaban en Europa y que después dieron la vuelta hacia América y que después se convirtieron en personas finalmente y empezaron a hablar y empezaron a escribir, barrieron con los Neandertal, porque el Sapiens era más agresivo que el Neandertal. Y que te diga una cosa, hay una frase de un paleoantropólogo que a mí me dejó maravillada. ¿Por qué el Homo Sapiens barrió con todos los demás? Y la frase viene aquí, ellos ya eran nosotros. Es terrible, la frase, pero es dura. Pero es así. Pero es así. Pero nosotros tenemos todavía rastros de todo aquello en el ADN, lo tenemos. Y también tenemos que saber que después de nosotros, después del Sapiens que somos, ¿quién sabe lo que vendrá? ¿Y quién sabe lo que leerán? Sí, o a lo mejor hay una involución y hace que después pase un interregno en el que venga, porque eso me pasó a mí estando en el Machu Picchu, mirando eso y yo digo... Caramba, ¿y acá qué pasó? Acá qué pasó, ¿no? Porque vos ves semejante, cosa impresionante que te mueve el piso. Sí, por supuesto. Y vos decís, o te pasa en Chichen Itza, frente a esas cosas impresionantes. Vos decís, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Dónde estábamos en el terremoto? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Te das cuenta? Claro, no, por eso todo... Es un mensaje dentro de todo esperanzador, de saber que... Pero claro que sí. Primero que somos de paso, para aquellos que se creen que no tenemos fecha de vencimiento y que hacen la cosa como para la eternidad, cuando en realidad todos somos efímeros, ¿no? No, pero es muy importante y es importante darse cuenta de la maravilla de este mundo y de la maravilla de la vida que estamos viviendo en este mundo. Sabés que tengo lástima, el otro día escuchaba a un dirigente que decía, yo no leo. Y yo le dije, qué pena, ¿no? Porque encima dice... Decime quién es porque lo pongo en un rincón y no lo quiero mirar. Te lo voy a decir, porque la verdad que sentí pena, porque dije, pensá que representa a mucha gente, porque es representante político, y digo, qué tristeza que la gente no sepa, ¿no? A lo mejor la gente que lo votó piensa como él, pero digo yo... ¿Cómo se puede no leer? Una vez me decía una amiga, le habían operado de urgencia al chico, nada, un apendicite, que todo anduvo fantástico, pero ella estaba angustiada, estaba en la sala de espera del sanatorio, y dice, ¿qué hace la gente que no lee si está en esa situación esperando que te opere a tu hijo? Y yo me llevé un libro, me metí en el libro y borrí la angustia hasta que me dijeron, entonces anduvo bien, señora. Sí, claro. Gracias por haber venido, gracias por regalarnos tu tiempo. Bueno, ya te vamos a mandar un remix para que venga para hablar. Del tema que sea, el tema de la actualidad, que yo sé que te apasiona, hoy no tuvimos tiempo, pero es parte de la actualidad, hablar de la lectura, porque estamos viviendo la semana de lectura, pusieron el sobreimpreso, para poder ver todas las actividades que Rosario va a generar en esta semana de la lectura hasta el 28. A mí hasta me han invitado del planetario a leer alguna cosa sobre el espacio sideral. Qué bueno. ¿Vas a ir a la Feria del Libro en Buenos Aires que empieza el jueves? Sí, porque yo escribí una novela, es una novelita corta, sobre la ficcionalización de algún hecho importante de la historia de la humanidad, y yo elegí a Kublai Khan, que es un personaje que me da vuelta la cabeza. ¿Viste a final medianoche en París? Ah, sí, bueno, yo hice algo parecido. ¿Te pareció maravillosa? Pero yo te la recomendé en tu casa y te dije, es una cosita. Pero yo hice más, no, no me quiero comparar con gente que ha hecho cosas muy importantes, pero yo decidí que sí, yo tenía que escribir sobre el Kublai Khan, pero que tenía que escribir a mi manera, y pregunté a la editorial, ¿puedo tratarlo de cualquier, con lo que quieras? Entonces lo traje a Kublai Khan a Rosario ahora, está en el café charlando. No, no me la pierdo, ¿era cómo se llama? Cruce de caminos. Uy, ya. Kublai Khan. Editorial Atlántida. Bárbaro. Kublai Khan y Marco Polo están en el café charlando, y yo me siento al lado y los oigo, y le pasan revista a la historia. Qué cinematográfico, además. Qué cinematográfico. Sí, y hablan de Gengis Khan. Pensar que esa gente tuvo el mundo en sus manos. Llegaron al Danubio. Si los dejan vivir un poco más, se meten en América. Es una cosa impresionante. Mezclar la historia, la magia. Claro. Por hoy, te recomiendo el libro de Aguila, su último. Ah, sí, una sola cosa. Era otro. Sí. Vale la pena. Cristóbal Colón traía en su barco el libro de Marco Polo. Qué lindo. No es lindo eso. Claro, qué te parece. Sabía lo que traía. Sabía lo que traía. Gracias.